La escena discoidea de Toranzo, la imagen de un dios ecuestre del cielo luminoso. También el título podría haber sido la probable imagen de un dios ecuestre del cielo luminoso, porque ahora vamos a ver los pros y contras. Yo me decanto más porque sea la imagen de un dios. La fragmentada estela de San Vicente de Toranzo pertenece a un importantísimo grupo de estelas de forma de disco que tiene una distribución esencialmente norteña, en el cuadrante noroeste de la península ibérica. Es decir, el área de los celtíberos del oriente de la meseta del Duero y la zona norte, los cántablos, algo de los astures o astures y algo de los realaicos. Es una distribución de pueblos del norte y de pueblos afines de los arebacos y los peletones, los pueblos celtíberos del oriente de la meseta del Duero. Se encontró felizmente, es una suerte que de repente, cuando parece que todo está descubierto, que aparezcan, aunque sean fragmentos, pero que aparezcan estas estelas, y gracias a personas como Aníbal González de Riancho, con su hijo, creo que fue con Javier, que se llegaron hasta unas paredes y de repente se dieron cuenta que ahí donde se señala con esas flechas, pues había unos fragmentos de estela. Yo pude ver cuando lo tenían todavía en su casa, que, generosamente, pues lo custodiaron y la donaron al Museo de Prehistoria. Ahí está Aníbal. Y estos fragmentos son, bueno, es un fragmento, y otro más pequeño de la zona inferior de la estela, encajarían, yo lo he superpuesto, a la estela de Barros. Y encaja perfectamente, encaja perfectamente, es decir, que puede ser una estela, que correspondería por las tallas que tiene a una estela de este tipo de discoide. Y entonces, tenemos dos caras, como muchas de estas estelas discoideas, hay dos caras talladas por las dos caras planas del disco. Y entonces, una cara que podemos llamar A, y una cara B. Y en la cara A, pues se ve un jinete, y la disyuntiva es que sea un guerrero heroizado, un personaje real, para el que ha dicho la estela, y que esté, pues eso, cabalgando, o que le ponga ahí victorioso, y que sea un guerrero heroizado, o la imagen de un dios jinete, de tipo Júpiter, que blande por las piedras del rayo. Ahora veremos los paralelos que puede haber para una opción u otra. Y claro, hay que preguntarse también si en una estela puede haber información de tema religioso. Y si puede aparecer en una estela la imagen de Dios. Y efectivamente, la respuesta ya de antemano es que sí, que en las estelas puede haber muchas imágenes de tema religioso, y que puede aparecer perfectamente tallada la imagen de una divinidad. Y por el otro lado, se ve una rueda, una rueda de estas solares, que aquí yo voy a hablar de que esto, claro, no es un simple motivo decorativo, porque ocupa todo el protagonismo de una sola cara, es decir, es algo muy importante. Todo el protagonismo de una cara lo tiene ese símbolo. Y ese símbolo puede ser incluso el símbolo de una divinidad, de una divinidad concebida no de forma antropomorza, sino de forma más abstracta. Esto puede ser, ya lo argumentaremos, imágenes que pueden estar señalando una divinidad. Bueno, es muy difícil a veces indagar sobre temas religiosos que los puros septentrionales, sus pensamientos religiosos, cómo podemos llegar hasta lo que pensaban. Pero bueno, sí se puede, porque a veces hay algunos datos de los que nos hablan los historiadores necolatinos, que hacen sacrificios, que tal, que cual. Las prácticas religiosas dejan rastros, hay santuarios, puede haber aras, donde se nombra los epígrares, se nombra algún dios, que por lo menos tenemos el nombre, aunque sea el nombre de una divinidad, podrían hallarse, como en otros sitios, pues lugares de sacrificio, de ofrendas, es decir, hay varias cosas que nos pueden conducir a saber de la religiosidad de esta gente. Pero, una de las cosas que no está exhaustivamente estudiado, una de las, yo creo, de los documentos de los que más podemos sacar datos de la religiosidad de esta gente, es precisamente la iconografía. La iconografía que ellos mismos nos han dejado sobre metal, sobre sus cinturones, sobre sus correajes, sobre sus fíbulas, y sobre todo, sobre sus estelas. Las estelas nos van a mostrar, no solo símbolos, sino escenas, que son fotografías, fotografías de una época, fotografías que es un documento gráfico que nos llega desde ellos, nos llega desde el pasado directamente, sin transmisiones que alteren nada. Y, bueno, y estas estelas, precisamente, en el cuadrante noroeste peninsular, bien sean discoideas o de otro tipo, es donde se concentra, en ese cuadrante noroeste, es donde se concentra la mayor parte de las imágenes de símbolos y de escenas, de toda España, ahí, donde también se dan las estelas discoideas. Y, bueno, ¿qué es una estela? Una estela, porque hay gente que ve y dice, ah, esto es una estela, no, esto es una estrella. La palabra latina, estela, pues es estrella, sí, podría ser eso mismo. Pero aquí hablamos de estela, del griego stele, que es monumento conmemorativo. Una estela, en el principio, sería, es decir, una piedra, tenga letras o no, tenga imágenes o no, pero es un poco como stone, en inglés, ¿no? Es una piedra que conmemora algo, que está señalando algo. Aquí, cuando hablamos de estelas, suelen ser estelas funerarias, pero en el mundo antiguo, pues había estelas, como en el mundo mesopotámico, que eran estelas donde un rey, pues decía que había vencido, no sé qué, y lo ponía como escritura, o un monarca, pues ponía sus leyes, que era una estela, aquí, por ejemplo, en Ramsés, en Egipto, o también, pues, hay estelas donde ponen en la cabecera, en los sitios más eminentes de la estela, sus símbolos religiosos. Un poco como el precedente es lo que vamos a ver aquí. Ahí tenemos, ¿eh? Una estela de estas del norte de España, una estela galaica, con una imagen que esto nos recuerda a la luna, debe ser la luna y esto el sol, y resulta que aquí, en estas estelas, del final del tercer milenio, hacen lo mismo. Y sabemos, además, que esto es un símbolo de una divinidad, porque como esta gente de Mesopotamia escribe, pues la escritura, con las flechas a veces, que esto es el emblema de Samás, que era el dios solar, ¿eh? Así que esto, ojo, porque esto nos está advirtiendo que todo esto no puede ser un símbolo simplemente de la luna, de un astro, no, 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 puede ser el símbolo de una divinidad celeste. Bueno, ahí tenemos estelas antiguas, el dios Samás. En esa época, esta gente de Mesopotamia, pues, concibe a los dioses con forma humana y también lo representa con un símbolo. Ahí es la dualidad. Un símbolo estrellado, si es el sol o... Y estos símbolos también se emplean en la cabecera, en estelas egipcias, estelas que estas sí que son funerarias, ¿eh? En la cabecera, una estela funeraria, con escenas de banquete funerario y la imagen del sol, de la divinidad, de Ra, ahí en la cabecera de la estela. Una divinidad representada antropomórficamente, sentada ahí, y con su símbolo, la luna. Es el dios luna, el masculino, ¿eh? Y la luna le representaba. Y a veces, esto es para ir cogiendo la idea de que lo que aparece aquí después puede tener todo este fondo anterior. Ahí se ve, pues, es una luna y un disco crucífero, que es el sol. Todo esto va a aparecer por aquí después. Ahí tenemos, ¿eh? La luna y un disco radiado, muy parecido a lo que aparece en las estelas. Y esto son divinidades, ¿eh? Sin, Shammash, el dios del sol. Bueno, ahí tenemos una estela, una estela que en la cabecera tiene el símbolo del dios Baal, que sale en la Biblia, el dios Baal, que es una especie de Zeus. Es un dios al que se le representa así, con esa imagen, con un símbolo geométrico, y también se le representan estatuillas de forma humana. En posición de Falaón, ¿eh? Con un arma, lanzando ahí una lanza, y que maneja el rayo, además. Es una especie de Zeus. Bueno, pues también tiene un símbolo, ahí tenemos, ¿eh? En estelas de 1600 y en otra estela de 1400, en el segundo milenio, se puede representar de forma antropomorfa y de forma... Ahí tenemos también el dios solar, de forma antropomorfa y con su símbolo. Bien, pues nosotros hacemos lo mismo. Y en las estelas es posible que hagan lo mismo. Aquí nosotros podemos poner la imagen de la divinidad, como un ser humano, ahí tenemos, la imagen de Cristo, rodeada de un limbo, y podemos representar a Cristo con su máximo símbolo cristiano, con la cruz. Podemos hacer eso mismo, esa dualidad. Esto es, bueno, hay más estelas donde se pone a veces a los dioses en forma antropomorfa en lucha contra fuerzas del mal, representadas generalmente por un ser anguípedo, una serpiente, un dragón. ¿No? Esto en el mundo egipcio, el dios celeste, Ra, que combate a la serpiente, que además era la serpiente Apófisis, ¿no? Que la llamaban así. Pues esto se da en otras mitologías nórdicas y así, pero también lo tienen los egipcios. Y también los osititas, ¿no? El dios de las tormentas lucha contra las fuerzas del mal representadas como la gran serpiente iduyánica. Incluso Ceres, en la mitología, la que nos lleva ya a la época histórica, Zeus lucha contra un ser anguípedo. Esto lo digo porque después lo vamos a ver en Europa. Bueno, ya vemos, ¿no? Hay símbolos geométricos y de representaciones antropomorfas. Pero ¿qué pasa? Que en la vieja Europa, en Europa, debe haber muchos pueblos que no conciben a la divinidad en forma humana. Cuando quieren representar su divinidad, lo hacen por medio de estos motivos geométricos. Un poco como hacían en Esopotamia, pero en Esopotamia lo hacían de las dos formas. Aquí yo veo que, por ejemplo, se sabe que muchos pueblos célticos no concebían a la divinidad en forma humana. Hay una famosa anécdota de una invasión celta al santuario de Apolo en Delfos, y que el jefe Breno, que ataca aquello, pues se ríe porque ve las estafas allí y sabe que conciben a los dioses como hombres. Ellos ven, ¿eh? Conciben a la divinidad de una fuerza superior o el cielo. No, no conciben como un ser humano. Entonces, en Europa, salvo los pueblos guercolatinos y así, que ponen a Zeus vestidos como una persona, vemos durante gran parte de la prehistoria y el hierro, incluso en épocas históricas, que representan seguramente a sus dioses de forma esquemática. Y esto, claro, hay unas terapias muy cuidadas donde sale esto, imágenes solares, ¿no? Ahí se ve con los radios, pero alguien le podría decir, bueno, pero esto es una vasija muy cuidada, pero esto es algo religioso, es una divinidad, ¿no? No se puede saber lo que aquí no hay escritura que nos lo confirme, ¿no? Pero bueno, pero claro, empiezan a salir objetos, en cuidados vasos campaniformes, empiezan a salir los fondos con cercos concéntricos y con un motivo crujiforme, tal, tal. Es una vasija muy cuidada, pero bueno, es una vasija. Pero claro, en la misma época, campaniforme, los pueblos de Europa empiezan a hacer esto, discos en oro. Es decir, que el motivo que están haciendo ahí debe ser muy importante porque lo están haciendo en oro. Son motivos solares y, bueno, para representar al Sol, pues viene bien el bronce dorado o el oro. Pero yo diría que esto es algo importante. Ya veremos cómo después, ¿eh? Bueno, y todo esto en toda Europa, ¿eh? Desde el segundo milenio empieza a haber ruedas, ruedas radiadas, que posiblemente evocan al Sol visto, contenido, como una rueda que gira por el firmamento en su curso diario, ¿no? Y lo conciben simbólicamente como una rueda. Y lo plasman en oro. Bueno, aquí tenemos en vicenas también una serie de símbolos en oro, que es el motivo ese de la rosacea hexapeta, la que se llama, que es lo que aparece en muchas cabeceras de las estelas. Bueno, hay precedentes. Pero bueno, en Europa empiezan a salir esto. Empiezan a hacer discos de oro, vasijas de oro con estas representaciones. En el bronce nórdico hay muchas representaciones sobre piedras con estas ruedas grabadas, que no es saltuntún, porque después estas ruedas aparecen puestas sobre barcos como procesión. Es algo muy simbólico. Ahí hemos de recordar que en Egipto el dios solar viajaba en una barca por firmamento. Entonces, en el mundo nórdico empiezan a verse esto. Muchas representaciones grabadas o en bronce de barcos, de barcos que llevan estos motivos de discos cruciformes, que posiblemente sean algo simbólico, que ellos están valorando. Pero bueno, ya veremos que en cierto momento, nos damos cuenta que efectivamente estos son objetos religiosos y que están plasmando bronces nórdicos. Que representan soles, lo hacen en oro, lo hacen en bronce, que ahora es un verdoso, pero en su época sería dorado. Muchas cosas de esta, pero en forma de estrellas. Esto en la arqueología se dice que son representaciones solares. Pero es que queda clarísimo cuando... Bueno, ya vemos, el sol se representa además siempre así. En nuestras latitudes aquí tenemos la piedra de la dignidad solar azteca, y vemos que es lo mismo esa gran piedra, con círculos concéntricos y dentellones, como las radiaciones solares y la cabeza de la divinidad ahí. Bueno, pues en muchos sitios se representa el sol de forma parecida. Aquí tenemos un disco de estos, un disco solar en oro, con los dentellones, la cenefa de dentellones, de cenefas concéntricas. Pero lo que queda clarísimo, por lo que queda clarísimo, pues son objetos con sentido religioso, es que este disco, que es muy semejante a estos otros de oro, este disco no aparecía solo, sino que era un importantísimo símbolo religioso porque aparece unido a esto. Es un hallazgo de la grada de bronce, que es el carro solar de Trunholm, en Dinamarca. Y esto ya nos está contando una historia, una historia que aunque sea de la edad de bronce, llega a esa época histórica, de cual eso no es comprensible. Es, en época histórica, los grecolatinos creen que hay dignidades, por ejemplo, el sol o dignidades celestes, que viajan a lones de caballo, o que viajan tirados por un carro, el carro de los dioses. Pues esto ya se representa en la edad de bronce. Y es el mito, el mito religioso, del disco rueda solar llevada a caballo. Y de esto, pues no es algo casual, sino que tenemos muchísimas imágenes. Este es un vaso de la hora del hierro, una masija cuidadísima, que tiene una serie de caballos, llenos de esto que parecen flores, pero que... Si vemos estas imágenes comparadas con otras, nos damos cuenta que son estrellas, son pequeños astrictos, es un caballo celeste, y que lleva un disco crucífero, que está llevando al... que es la representación del sol. Bueno, ahí tenemos una comparación con las fibras de caballito, todas punteadas, que pueden estar representando también las estrellas, que es un caballo celeste, no es un caballo cualquiera. Y bueno, estos discos crucíferos los vamos a tener después en esas representaciones de disco y luna, sol y luna posiblemente, en las caballeras de las estrellas. Pues estas representaciones ya de rueda en cruz, ya vienen de estas épocas, de la dada del bronce, de la dada del hierro. Ahí tenemos una estela, de estas estrellas discoideas, esta es de Álava, y se ve claramente, los dentellones han querido representar al sol, y tienen en el centro una rueda igual que la que lleva este caballo. Y después hay mucho repertorio. En la Galia, por ejemplo, en monedas de plata, se pone al caballo con una rueda, la rueda solar. La rueda que puede tener un radio, dos, tres, muchos radios, o esto. Esta es la reconstrucción de la cara simbólica de la estela de San Vicente. Y vemos que es el mismo motivo que el sol que está cortando en una moneda británica este caballo. Y las otras monedas eran galas, es decir, que tiene una difusión tremenda el mito este de... Ahí vemos otra moneda, con otra variante del sol que aparece también en una de las estelas, aparece de esa forma. Incluso a veces hay motivos ligeramente antropomorfos. Ahí se ve que han hecho una cabeza radiada. Y es decir, que todo esto son imágenes del sol, bien estático o bien girando el movimiento. Todo esto es una misma cosa. Aunque parece que hay muchas variantes, esto es como si tenemos un repertorio de cruces cristianas y una son simplemente dos trangos cruzados o tenemos una luz muy floreada, con las esquinas muy floreadas. Pero el símbolo es el mismo. Serán más artísticos, menos, más bonito. Pero como símbolo es lo mismo. Pues aquí lo mismo. En las estelas puede haber una forma cruciforme. Y aquí tenemos un poco la derivación desde el mito este, desde la edad del bronce y el hierro, cómo acaba en el mundo greco-latino antropomorfizándose y acaba en el dios Helios para los griegos o en el dios Sol para los romanos que es representado de forma humana pero con la cabeza alimbada y radiada que es una derivación de esto. Es decir, que estas monedas y estas representaciones están llevando al disco solar concebido ese disco como la divinidad del solar, como el Sol. Una divinidad no antropomorfa. Cuando lo veamos esto en vez de hablarnos del caballo en una estela viene una cara de estas de las estelas discoideas o en la cabecera de una estela prismática no es algo decorativo simplemente estamos viendo la imagen de un dios. Es como si ahora en una estela desde aquí viéramos la cruz. Estamos viendo el máximo símbolo de Cristo. Detrás de esto hay un simbolismo. Pues esto igual todas las estelas ahí vemos el disco danés y como representan los vercolatinos ya antropomorficamente al Sol que bueno es una cabeza radiada que es el organismo. Es decir esto no sabemos el nombre que tendría nada del bronce pero esto es la representación de su dios celeste luminoso o solar. Ahí tenemos una estela discolidea de las de Burgos y ahí del dios Sol romano que se representa solo uno la cabeza radiada y rodeado de unas cenefas. Pues esto mismo en esta estela esto puede ser equivalente a esto. Esta estela que ya tiene una extinción debajo y en la cabecera tiene todo esto ahí estaríamos viendo posiblemente en esa representación la imagen de un dios de un dios mantropomorfico. Eso podría ser la imagen de un dios. Y bueno y todos estos símbolos aparecen durante la edad del bronce no solo grabados o en oro sino que aparecen en la indumentaria de la gente. Todo esto son pequeños colgantes a la manera de que nosotros podíamos llevar una pulsecita colgada en el cuello. Esta gente de la edad del bronce y la edad del hierro lleva el símbolo solar en cadenitas. Seguramente para que les proteja y llevan esto. La cueva solar en forma cruciforme en variedas formas con muchos radios más o menos radios es lo que se llama colgantes de la ruedecilla que los hay después sobre todo dentro del mundo céltico europeo y aquí aparecen un Montero Norio un Castro Cántaco y un Mancia en la zona bien. Esto es como un antecedente después para cuando veamos la estela de Bien. Todos estos motivos porque después podemos preguntarnos de dónde salen los motivos de las estelas porque van a aparecer de repente bueno no aparecen de repente las estelas ya en un fondo previo pero no en las piedras esto es una cosa que y entonces estos motivos que luego van a aparecer en las estelas y que están apareciendo en la alba de hierro europea pues son motivos a veces de la cultura de Halstack ahí vemos esa cíbula que tiene un motivo muy semejante y el de arriba es un motivo de un cinturón de Halstack que es igual que el motivo cruciforme entre escotaduras como lunares de la estela de Zurita o aquí de la estela de Barros es otro y no son semejanza no son parecidos son podría poner aquí series enteras pero no quiero morir demasiado ahí vemos que el motivo central de una de las de la estela de Barros es eso mismo ese motivo está representado ya en la época de Halstack que alguien si quieren preguntarme me pueden preguntar ¿por qué pone en la antigüedad símbolos religiosos en las cíbulas o se lo cuelgan aquí o en los cinturones hay un por qué bueno incluso aquí en un túmulo en un tubo halstático del siglo VII antes de Cristo tiene una estela y la estela tiene una terminación globosa y un signo en aspa con cazoletas en los en los cuadrantes esto más o menos sería eso más o menos sería esto todos estos símbolos que están apareciendo en las estelas en las estelas en el hashtag siguen apareciendo motivos solares antes de que aparezcan las estelas de aquí pues ya vemos estelas estelas de 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 que tienen en la cabecera la rueda la rueda de una radio de menos precedentes del uso de las estelas de símbolos solares de metros lutares y en los escudos en los escudos se ven símbolos que después van a aparecer en las estelas ya en los etruscos es decir aparecen estos símbolos y no es por casualidad todos estos símbolos que después aparecen en las estelas los mismos representados en el mundo antiguo en otras estelas anteriores o en ciruguitas en los escudos en las armas en los cinturones en los colgantes en todo el pillaje metálico y aquí vemos como estos estas representaciones acaban acaban al final en las estelas hay un caballito este que es del siglo sexto antes de cristo y es lo mismo que una estela de aquí del norte de álbum o el escudo que no es escudo porque asoma la mano es el símbolo que está agarrando la imagen de una divinidad ya lo comentaremos una divinidad de cuestre que lleva un están embrazando un símbolo un santo que lleva su pues está embrazando un símbolo que es el que tenemos ahí en el centro de la estela de barros bueno entonces esto nos pone la pista de que todos estos esquemas pueden ser importantísimos símbolos religiosos religiosos hay muchas religiones las estelas es todo bueno entonces vamos a ver vamos a ir de Europa en general vamos a ir centrándonos en la iconografía del norte peninsular las estelas y los símbolos y todas como he dicho antes se concentran sobre todo en el cuadrante noroeste dentro de la España céltica pues ese cuadrante noroeste donde van a aparecer las estelas discoideas pues también tienen otras estelas de otras formas y ahí también se plasma una iconografía riquísima de símbolos y de escenas de caballos de personajes de escenas y símbolos vamos a empezar por las escenas escenas pues en las escenas hay algo que se puede interpretar de vida cotidiana porque igual hay un personaje con un palo y unas barras pues es una escena con una fotografía que nos llega desde el pasado de vida cotidiana a no ser que sea algo simbólico y ese representado ahí esté más allá celeste entonces sería una escena religiosa mítica pero bueno en principio es de vida cotidiana pero hay otras clarísimamente que son de tema religioso se difunde en el cuadrante este aparecen figuras de personajes animales buitres caballos sobre todo y seres humanos aquí esto parece una escena de vida cotidiana un personaje con un palo una vaca con un ternerito otra vaca bajo la representación de una estela de disco y en el pie han tallado todo eso hay otras estelas de figuras de personas que parece una madre con el hijo porque la dedicación lo dice y parece que le va persiguiendo con un palo o algo una representación muy esquemática hay copias de parejas que imitan modelos de arbolatinos de esculturas en culto redondo y en el norte pues a veces se copia así tallándolo pero es lo mismo una pareja parejas parejas de personajes debajo de los símbolos grupos familiares hay como un niño hay grupos familiares mejor que detallados en Calicia una familia que dice que son de los célticos se copia también pues eso una mujer sentada y ahí en las estelas del área de los infantes una mujer entronizada esto es un poco influencia claro de la tía también hay y luego hay temas militares guerreros y sobre todo en las estelas discoideas hay mucho guerreros yo pienso que estas estelas casi todas deben ser muy antiguas pero primero que se hacen estelas y que deben ser de temas militares que son de militares o así y lo que se ve es que algunas no tienen inscripción está muy claro no se veía todo el mundo lo comprendía que no hacía falta de escritura ni nada o tienen una pequeña inscripción en plano primitivo que ocupa que lo pone junto al dibujo aquí por ejemplo hay una inscripción que además es muy antigua porque no está en letras latinas está en ibérico en septibérico pero bueno es relativamente esto es relativamente antiguo porque en esta misma época de esta estela los certíberos bajo Roma están desarrollando monedas también de caballitos y de lanzas de clistre que tienen su letrero en escritura en escritura ibérica por centibérico ya y esto es pues del 80 a.C. de época anterior a la época sertoriana o así porque la malía romana a estos pueblos del oriente de la meseta les hayan dado antes es decir que esto sería en época de mundo indígena pero en época romana ya no pre-romana son temas pre-romano con mentalidad pre-romana pero ya de la época de las monedas estas que se apuñan bajo Roma y luego vemos que casi todas las que tienen inscripción pues también lo ponen ahí en el plano de la estela con letras latinas letras latinas que corresponde también a una época posterior que eran las monedas se hacen con inscripción latina las monedas de Clunia de estas zonas certibéricas que también tienen estas estelas son un poco menores que las del norte pero también son clarísimamente estelas discoideas con sus guerreros con su suelo su línea de suelo de Zurita estas de Luriezo esta es Tantabra que está partida y yo la he superpuesto sobre la estela de Coaña ahora en Asturias pero que era de la zona galáctica de la zona de Navia que es exactamente del mismo tamaño debería tener un metro sesenta o así bien aquí vemos más estelas listas igual lo de Zurita generalmente cuando podamos fechar una se van a cesar muchas más porque todas forman parte de una familia y que hay también hay escenas clarísimamente religiosas aquí yo esto lo he interpretado siempre como el sacrificio de un caballo y con el buitre hay un buitre hay un buitre simétricamente al otro buitre que está en la escena de abajo esto vamos ahora esto requeriría otra otra conferencia pero bueno ahí se ve la imagen de un sacrificio romano como está en ese caso es un buey los dos sacrificadores a ese lado la composición es muy muy semejante en cuanto a la composición y tiene paralelo vamos sabemos que además en toda Europa se sacrificaban caballos ahí tenemos una tumba esta era una vez de España pero dos individuos y dos caballos sacrificados es decir que los caballos acompañaban las tumbas a príncipes a caudillos a esto es muy general muy normal entonces Zurita yo siempre interpreté eso que se estaba que era un sacrificio de caballos y la del buitre que decía antes es un tema que aparece mucho estas composiciones de caballos que tienen el sol o que tienen algo aquí y como un gran ave esto no es un único esto aparecen muchas monedas célticas el gran ave que se está llevando al caballo y al caballero y al jinete aquí vemos como este calco el que quiera ver el calco original esto está sobre la estela y y la silueta del buitre como encajaría aquí bueno y en las monedas aparece todo esto el yo no sé si algo algo mal el el buitre llevando al caballo y al caballero o un gran ave que se ve que es una escena mítica porque el ave es más grande que esto es real que se está llevando al caballo y un caballo este caballo vamos es algo en relación con la muerte le está picando un escorpión esta es una moneda gala y esta es una moneda celta celtibérica de ceguera esta es mucho es muy anterior a esta la composición es muy parecida con la línea de cerdo que hace de suelo el caballito trotando una ave que le lleva aquí en las estelas estas figuraciones que son funerarias que son de temas de creencias religiosas son las que aparecen en la estela de Zurita tanto arriba con el sacrificio del caballo como abajo una escena de teosis de teosis de los dios de de la ascensión hacia los dioses los textos de de siglo itálico y de italiano pues describen que los celtibros querían en esto y seguramente los cántablos y los rancheros y los pueblos y esto está refrendado por las cerámicas de numancia donde se ve guerreros que si que han muerto un puñado a la espada han muerto heroicamente entonces el buitre baja a llevarse al mal cielo y esto que a veces puede parecer raro pues no lo es porque existen apocalipsis romana persa es decir los romanos creían que no para caer en combate sino para los emperadores y así que que un águila un genio halago una especie de ángel elevaba el alma al cielo de hecho aquí tenemos un cama feo que representa la apoteosis de un músculo llevado por un águila y se salen en el funeral pues en el funeral se tiene una pilla a los emperadores y con un catafalco que tenía un águila y lo soltaba cuando empezaba todo a humear y suponían que el águila llevaba el alma al cielo es decir que esto y también pasa lo mismo en el mundo vikingo aquí tenemos una estela gigantesca de un caudillo vikingo esta es otra estela semejante a aquella donde se describe todo lo que está en estos frisos es la descripción del funeral y se ve como se mata al caballo el cadáver del caudillo está ahí tirado un poco como la estela de zurita se ataca al caballo con unas espadas hay un águila ahí que está esperando a recoger el caballo y todo eso esta gente sigue con la mentalidad de la edad del hierro y a otros pueblos más cristianos y hay una apoteosis cristiana aquí tenemos el cuadro del greco famosísimo del entierro del señor de Orgaz del conde de Orgaz el señor de Orgaz que por no poder real sino por buenas acciones en el momento de su funeral aparecen dos santos a recogerle y un ángel como pinta el greco pues está llevando su alma rápidamente al cielo en la cúpula celeste donde le esperan ahí todos los santos y la divinidad esta es la idea de apoteosis la unión con los dioses rápida además por algún mérito y esto existe en la mentalidad cristiana con un mérito y en la mentalidad está vikinga o la dada de hierro y tal por ser guerrero y también en estas estelas esto es porque después vamos a ver el caballero de San Vicente hay unas escenas que esto es de Plumnia aquello es de Escocia pero están en un plano talladas en un plano inclinado esto es a propósito porque primero que hacen dibujo todo esto es muy posible que sean escenas simbólicas de la ascensión celeste con el caballo de la ascensión al más allá con el caballo esta también es una escena simbólica con los escudos de todos los personajes que ha derrotado es decir que se cuentan los escudos y este representado ya ha debido matar a mucha gente y el caballo está en un plano inclinado posiblemente este ya es difunto le pone todos los escudos todas las victorias que ha conseguido y está cabalgando al más allá bueno aquí tenemos en estelas cántaras o del nombre estoy tratando casi siempre hay el símbolo el símbolo solar y una cabalgada ahí vemos cabalgando más allá otra estela del Líbano del símbolo IV además sigue lo mismo el símbolo el símbolo religioso y la idea de la cabalgada ahí que está subiendo una estela de este idea las estelas madinienses son una piedra sin tallar pero también tiene su caballito y en muchas el caballito presenta las iniciales del difunto esto tiene que ser algo que refleje también esa unión del caballo que se lleva a la vida es semejante a la de la entrada en el Valhara que aparece en estelas de siglos después entre vitincos de gente que no se ha cristianizado siguen con esa notaría que tenían sus palientes germánicos o célticos en unos siglos antes la entrada de Valhara con el caballo con los escudos con los símbolos en una estela posterior bueno entonces de toda esta simbología pues se ve que hay unas creencias en divinidades celestes que creen en la existencia del alma en la supervivencia del alma en un más allá junto a los dioses que hay unas otras funciones especiales bueno todo esto se puede desprender de Zurita y de estas ascensiones a caballo incluso aquí hay una simpática estela galanca que tiene un personaje que se está reviendo es como un guardadero y dice yo cuando lo vi digo esto es un chiste esto no es y resulta que no es un personaje callado así con una sonrisa de oreja a oreja ahí se puede ver es así con las narices los ojillos y es Primiano es la estela de Primiano al que se ha representado en la zona de cabecera donde en otras estelas se presenta el setón que evoca al cielo luminoso o al sol ahí se le ha puesto a él pero entre esos pequeños disquitos que son los astros no son pequeños astros es decir está en el cielo es un bienaventural que está en el cielo en la gloria y está sonriente en la gloria esto es una imagen de las estelas una fotografía que nos llega desde el más allá y también puede haber en una esfera una representación mitológica máxima es decir que se vea la imagen la representación de una divinidad pues sí y hay procedentes por eso al dudar la esfera de San Vicente si es un guerrero normal la heroizado aquí tenemos una estela galaica no discoidea los símbolos de unas estelas u otras son traspasables muchas veces aquí tenemos una divinidad que tiene cuernos que tiene unas manos enormes es algo simbólico recordemos que el guerrero de San Vicente está blandiendo algo con una mano también enorme que indica como que es muy poderosa que agarra mucho esto no es porque sí esto lo han hecho a propósito esto simboliza algo y es una imagen de un dios y aquí tenemos otra en Pecluña de los certígros estos de los vecinos nuestros del norte y se ve que esto es una estela que en principio cuando se ve pues bueno es un caballero con su escudo porque parece un personaje real pero se ve que es algo irreal que es algo mítico porque todo el borde de la estela es una serpiente es un gran monstruo serpentino ahí se ve la boca y por el otro lado hay unos serpientes grandes que se van a juntar casi a la base de la estela es decir que esto es algo simbólico y le está balanceando le está partiendo ahí con la lanza esto también es un mito como el del caballo que lleva al sol esto se sabe que hay un mito que es el de la divinidad solar celeste luminosa que lucha contra las fuerzas del mal generalmente representado por un ser que se arrastra por un dragón por una serpiente y esto lo tenemos clarísimo en diferentes mitologías que ha llegado a la histórica por eso lo podemos interpretar ahí se ve como está balanceando es decir que esto estamos entre la imagen de un héroe de un héroe celestial de una divinidad algo así con apariencia de de jinete guerrero nada más pero bueno esto por la escena esta todavía aquí no se conocían con los cocodrilos o con los anacondas ni nada esto es una escena del más allá y real vamos es una escena mítica por el otro lado tiene la representación también de 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 un loco esto tendrá algún asunto que le dicen escapa habrá una mitología detrás y todo esto es el viejo mito este que acaba en San Jorge marrando a Dragón o en el mundo eslamo que se cristianiza mucho más tarde y les llega todo el dios por ejemplo Perú que es el equivalente al dios Júpiter o Zeus que lucha contra contra el dragón ya sabemos que la mente tiene representaciones de gigantomachia se va matando a gigantes que tienen forma de serpiente y aquí lo tenemos aquí tenemos también a una divinidad representada en una placa metálica pero te da la forma que la composición es casi la de la estela esta de gluña que es el barrio de los anteriores aquí tenemos al dios Odín un dios nórdico con su escudo su caballo envergado lanza en ristre y atacando a esta serpiente y con sus dos cuervos que le acompañaban y dice que ese odín no es un caballero por todo y además se sabe que estos dioses Thor con su martillo o odín luchan contra estas fuerzas del mar representadas por gigantes con forma serpentina o lo veíamos aquí en el mito este de la divinidad hitita luchando contra la serpiente y luchando tiene nombres y todo esta especie de demonios contra los que luchan o el mismo Zeus Zeus ahí luchando con su piedra de rayo contra este morto serpentino es decir que en las estelas ojo porque en las estelas hay representaciones de guerreros que pueden ser representaciones de divinidad y fuera de las estelas pero en el par de allá de un punto redondo en el mundo céltico centro-europeo pero ya influido por Roma por lo grecolatino ya además de símbolos que empiezan a concebir sus dioses con forma humana en las esculturas y esto se distribuye por toda lo que es Suiza y sube Alemania y oeste francés es lo que se llama las columnas del Júpiter gigante son representaciones de un dios secuestre de un dios secuestre que parte del rayo y que está luchando contra un ser serpentino aquí se ve esta la parecida en un dios el ser serpentino es un personaje con cabeza humana pero después acaba en cola de serpiente luego no es una imagen normal es una imagen mitológica estamos ante un dios es un dios que algunos lo han reconocido como el dios Taranis el dios del trueno que lucha el dios cerca estas columnas de Júpiter la Júpiter gigante en Saule se distribuyen por todo el sur de Alemania o sea se han contratado oceadas a veces las han elegido nuevas pero están en todos los museos y es la representación del dios solar ¿y qué otros símbolos hay en las estelas del norte ahora geométricos símbolos geométricos no escenas ahí hemos visto las escenas con alguna representación de divinidades ahora esto esto está en todas las estelas sean discoideas o no en el cuadrante en el cuadrante noroeste aparecen por todos los lados y todo lo que se ve ahí todos esos esquemas geométricos que son símbolos son muy frecuentes entre pueblos celtas pero no solo entre pueblos celtas porque después lo vamos a encontrar entre germanos puede aparecer hasta hasta en las estepas centroasiáticas por eso y en túmulos de túmulos de estas escitas aparecen representaciones de nuevo que tienen estas mismas figuras y seguramente estas semejantes simbologías que van a tener esto vale y vemos ahí en este las discoideas o no pues una serie de discos crucíferos con dentellores o no representaciones de la luna entonces aquello por descarte tendría que ser la rueda solar y parece que hay mucho pero yo he hecho tres dosificaciones bueno hay mucho se dice que son motivos astrales pero habría que aislar más porque astros es todo entonces estas son representaciones voy a adelantar lo que yo creo es que son representaciones del sol solares es una divinidad de tipo solar como podía ser ellos entre los griegos el dios sol entre los romanos Apolo el dios solar pero a la vez en algún caso puede haber indicios de que estas representaciones no sean representaciones de un dios solar sino de un dios celeste de tipo júpiter jupiterino es decir la idea del cielo y del sol están muy ligadas y es posible también que estos símbolos a veces representen al sol ya una divinidad solar y alguna vez ya lo podríamos a ver si hay más imágenes puede ser que evoque el cielo no nocturno sino el cielo luminoso y que ese sol no esté representando solo el sol sino al cielo y que la divinidad representada ahí sea de tipo no de tipo Apolo solar sino de tipo Zeus o Júpiter de cúpula celeste bueno entonces se repiten muchísimos imágenes que parecen un cabo de símbolos por aquí y por allá pero realmente es el mismo símbolo es casi es casi el mismo símbolo en tres variedades estéticas es como si tuvieramos una cruz aquí con dos metales cruzados esquemática pero la cruz tenemos aquí la cruz de Santiago la cruz de todo floreado pero sería la misma variaciones estéticas de lo mismo pues lo vamos a ver más claro en lo siguiente es igual que esto la cruz puede ser muchas variantes pero es el mismo símbolo yo he dicho bueno pues todo esto lo podemos resumir en un tipo A B y C luego cuando nos salgan ahí todos nos van a pensar ah es un tipo A tipo B tipo C y luego hay unas variantes a veces hay estrellas que puede tener un setón solar tienen la luna claramente los cuerpos de la luna son raras que aparecen en Galicia aparecen en otras partes que en la cabecera tienen la luna no el sol pero son muy raras generalmente siempre son motivos de cenezas concéntricas y algunas son de interiones con radios y con interior crucífero en vertical o crucífero aspato que sería una variante es lo mismo o con radios rectos o agombados en forma de flow o de 6 o gigante es decir hay unas ruedas que son crucíferas en vertical o en una variante en forma de cutesananderex la A la B la rueda solar con rayos rectos como hojas la rosacea esa pétala a veces esquemáticamente se representan algunas estrellas simplemente por rayas que se entrecruzan rayas sin hacer esas esas hojas lancioladas sería el tipo B y el tipo C sería esos radios pero girando rotando y entonces de esto hay mucha variedad también puede haber variedad de 3 radios de 4 de 5 de 6 o de muchas pero son variantes de esto de la rueda solar A, B y C y luego pues hay la esvástica la luna hay unas estrellas hay variedades pero ahí es A, B o C esto sería el tipo A zurica ¿no? la cruz que se llevaba en medallones en medallitas de estas o en estelas aparece en lugar de tan elaborado pues simplemente la cruz ahí el tipo A en la variedad en la variedad de astro que lo tenemos en cinturones en las semillas estas faustáticas que llega en el caballito este de forma de aspa que aparece después en estas estelas de álaga de aquí de barco en aparece en en el símbolo que está agarrando el dios este que está luchando contra el demonio este serpentiforme que lleva en todas las representaciones de estas los lleva a modo de escudo pero pero este está tallado ojalá saca la mano por ahí es decir que está trazando el símbolo no es un símbolo en realidad está trazando su símbolo el símbolo del dios del dios Júpiter Celta por lo que podemos corregir que todo esto que aparece en las estelas después puede ser la imagen de un dios Júpiter esto por ejemplo son imágenes esto no es de una estela es de de puñales de contero renón porque luego nos preguntaremos bueno como surgen de repente las estelas porque yo no lo diré aquí no había yo mirado todo y en época prorromana las estelas son piedras no hay que dudas esto viene después y podía decir bueno los espíritus romanos y los símbolos estos son romanos pero no ya veremos que este un bagaje que tienen ellos que tiene toda esta gente hispana de la viseta y del norte pero que jamás no se han puesto en sus piedras federales no se han puesto en sus cinturones en sus armas y tal y en prorromana pasa todo eso a piedra lo pasan a piedra es decir que el bagaje cultural lo tiene pero hay una modificación de montonorma esto es el tipo A que decíamos la rueda esta de lombera lo mismo sería la cruz aquí sin cunas ni nada simplemente tenemos explotaduras curvas porque el relieve que interesa es lo del centro es la cruz no es la la forma esta explotada lunar eso es el londido para que el relieve se resalga ahí tenemos en forma esquemática la cordia y el asta en una estela y como esta es una moneda con una cabeza del dios Apolo y su símbolo es una rueda crucífera y que nos ponen a pista de que todas estas cruces son símbolos de dioses de tipo Apolo o tipo Júpiter bueno el símbolo cruciforme en vertical o estiral este es el otro el tipo B el tipo B sería todo esto las ruedas con seis radios como llamamos la rosacea esa pétala porque tiene forma de flor pero puede variar mucho incluso ser trazos ser trazos que se cruzan líneas nada más aquí la estela de la obera pertenecería a esto esas figuras también esas figuras son lo mismo que se está representando la estela el escudo este macedonio que representa lo de las telas la rueda la rueda esta de barrio radio pues es esto que tenemos aquí que sabemos que porque lo lleva el caballito es una representación solar ahí tenemos un escudo macedonio y usan este tipo de símbolos celestes seguramente cada vez lo quejas el escudo tercotejo y ponéis ahí y vosotros los utilizados ponían la cúlubo ponían la cúlubo en la ropa esta gente ya ha estado utilizando sus símbolos religiosos para ponernos en las armas en los escudos bueno hay un escudo macedonio y la representación de la estela y aquí tenemos como en lugar de una rosace de esa pétala lo que han hecho de forma muy modesta han hecho los trazos de aquí de cuatro aquí la rueda de cuatro pero aquí igual y estas son esa pétala lo mismo es más elaborado menos pero esto sería tipo B que habríamos dicho tipo B ahí están las cabecenas las cabecenas de las estelas más floreado menos esto es de la área celtibédica aquí una moneda con el dios Belén un dios solar también igual que Apolo que lo tenía en el casco pues tiene la rueda en el papo para que se vea que no es uno cualquiera que es el dios que tiene el sol pero pues está por la cara de él mismo el sol incluso en la galia hay una divinidad que tiene altares y en sus altares su símbolo es la rueda es esa rueda con más o menos radios en el altar está representada la rueda y sabemos que los es porque ya esto como es en el par romano ahí se ve la descripción pues en las latinas pues le han representado tarpomórficamente también y esta divinidad es esta posiblemente es la divinidad a la que llaman Taranes y es una divinidad que no debe ser una divinidad de tipo apolínico es decir de tipo apolínico de tipo divinidad solar sino de divinidad de tipo júpiterino de tipo júpiter porque aquí lo vemos representado con el rayo igual que Zeus o júpiter con el rayo y empuñando la rueda es decir la rueda solar este es el señor del cielo que tiene el sol por un lado tiene el rayo por otro es decir este es un júpiter y ese símbolo que lleva la rueda como San Lorenzo y no la paranicio o algo nos hace reconocible y sus altares son esas ruedas por eso cuando veamos esas ruedas de la estela de un B y en otros sitios es posible que sea la imagen de un júpiter la imagen de una divinidad celeste sea el sol o sea júpiter son todo quedan divinidades celestes bueno y ahí vemos el tipo c el tipo c es ya la rueda solar gigante con tres radios cuatro cinco seis un múltiple de radios y esto lo empezamos a ver ya en no sé qué he dicho en 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 asa central esta es una tumba estita del norte de un país que se llama de diez centímetros de oro calada con la imagen que tenemos en la estela de Lombera calada en la piedra que es exactamente igual y esto es la reconstrucción del fragmento de la estela de San Vicente por la cara opuesta a la cara del guerrero por eso de aquí es la rueda solar del tipo c que también lo tenemos en ese caballito que llevaba al sol y lo tenemos en estas en estas estelas y aquí y en las cabeceras de estelas que no son discoideas pero tiene un disco incluido ahí el disco está incluido en la cabecera de todas ellas y sobre todo este símbolo del sol gigante que también va de aquí o de ahí y en otras partes es utilizado lo mismo que la cosa de esa pétara entre los cántaros aquí en el mundo de todo en el mundo de Salamán casi todos exclusivamente han optado por representar eso el sol gigante hay múltiples variantes y todo sería lo que decíamos son variantes de lo mismo es la rueda la rueda celeste de gira y por eso la representan o bien con interior en cruz vertical en cruz a espada con barrios con radios con 3, 4, 4 y con 10 iones para que se vean que todo es de lo mismo son variantes estéticas de lo mismo aquí tenemos de 3, de 4, de 5 de 6 o de más es todo lo mismo son representaciones de la rueda girando bueno voy a pasar rápido es un poco como esto nosotros tenemos el cielo rodeado la cruz rodeado de cenefas y es una representación no como de Cristo la principal de el siglo cristiano y ahí en forma humana pues esta gente ya cuando vienen a los humanos podrían hacer lo mismo el mundo grecolatino hace eso a sus dioses en vez de ponerles en una rueda pues les ponen con cara solar cara de sol en mosaicos o lo que sea en cara de sol y y caballos incluso llevándole el caballo por detrás caballitos porque todavía el mito ese sigue y entonces esta estela de una mesa que se parece mucho al al mosaico este del dios sol romano con su cenefa aquí y sus sismos concéntricos y sus radios pues es muy parecido a este camino su cenefa radiado por esto que esta estela disco idea de pi ancho donde esta descripción esto puede ser la representación de una divinidad celeste en otro programa y bueno y entonces ahora ya después de ser todo ese creado pues vamos a ver que podemos hacer con esto la cara a vamos a llamar de San Vicente de toda la luz lo que se ve ahí pues es un jinete con el metido en un interior sogueado un cerco sogueado dentro de una estela también de la circular y aparentemente no lleva ropa porque al tamaño que se ve en otras estelas hay pequeñas granitas que indican manos por aquí o algo parece que están en su grupo sería un dato que puede tener su interés y que están lambiendo algo a dos manos la la reconstrucción sería esto se sigue sobre hacia abajo no sabemos si podía haber una inscripción podía haber un personaje caído es una pena que nos falte eso entonces estamos ante un enigma es la imagen de un guerrero heroizado o es una escena mitológica con la imagen de un dios y claro de guerrero heroizado sí que tenemos paralelos nada más guerreros que tienen su nombre y todo hay muchas estelas griegas y romanas que tienen esto mismo incluso con ese sogueado con este con este 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 cerco que se parece mucho a los sogueados estos y en este marco y en este marco pues hay un guerrero también con un arma a caballo el caballo de una actitud de salto de cabriola pero este cabriola tiene nombre es romanius es que es alguien concreto no es una divinidad es un guerrero heroizado es un poco también y en actitud de cabriola y venciendo enemigos y vendiendo armas que el sarco de Alejandro Magno en punto redondo o con la representación de personajes ilustres siempre a caballo y en cabriola Napoleón esto llega este cronografía y que hace antiguos días desde el pasado bien aquí tenemos a Romanius le partido así y se ve como podía ver cualquier cosa debajo de la fada de la estela de San Vicente de Torrenzo es la imagen un guerrero heroizado con nombres y apellidos o es la imagen hay más porque hay muchísimas esteras de estas de un personaje del que se abusa el nombre Remus o personajes que son guerreros concretos que se les ponen como héroes vendiendo a un enemigo mucha etnografía de esto pero hay una representación en Tracia de un jinete que también se ponen las estelas que es un jinete que al parecer es un héroe divino que le ponen en representación de cazar y así luego también tenemos paralelos para ver que estos guerreros pueden ser interpretaciones de intimidades o de algo que no es un personaje concreto la pena es que nos falta la parte de abajo donde posiblemente haya alguien caído ahí fijaros si el caído ahí tuviera cuerpo de persona de ser humano y una cola serpentina pues estaríamos ya claramente a un tema mitológico parece que una imagen irreal y entonces de arriba sería clarísimamente un dios sería muy bueno encontrar que haya ahí incluso podría haber una inscripción porque a veces en estas esteras de discos líderes ya hemos dicho que hay algunas esteras donde se pone el nombre del personaje y entonces es un personaje concreto de la parte que queda de las patas hay biografía pero esto en cuanto a la imagen de un guerrero concreto pero que parámetros hay para imágenes de dios pues tenemos representaciones de jinetes de chapas en el árbol y de jinetes tráceos que se ve por la simbología que tienen las piezas que no se trata de personas irreales que deben ser héroes míticos que pertenecen al mundo no de lo terrenal sino al mundo de la mitología de un mundo mitológico entonces vamos a ir pasando pero se parece muchísimo esa placa esta placa trácea en cuanto a la composición con el ojo del caballo todo desblandiendo un arma por delante la mano es casi como si hubieran copiado un modelo de este tipo del guerrero trácea y bueno y ya tenemos épocas muy pasadas a los dioses o que nos han representado de forma antropomorfa en oriente los ponen a dos manos vandiendo con forma humana pero se sabe que son divinidades y los ponen latino alza si fuera del rayo entonces el dios Indra manejando la piedra del rayo Zeus las representaciones aquí vemos como esto se parece mucho a esto esto podría ser un cambio incluso aquí parece que hay una zona un poco más apuntada que por esta parte pero si el escritur hubiera querido representar un tardo lo habría hecho porque con minuciosidad han hecho las crines y las pestañas del caballo entonces no había nada que han hecho el sogueado ha querido hacer eso que parecen panes parece que estaban valiendo unas formas fusiformes que se parece mucho más que a un armamento de un guerrero concreto va unas armas mitológicas míticas a esto a las armas que están empuñando las representaciones entre los remorfas de Zeus ahí lo vemos de Tinia que es el dios etrusco del cielo también ahí tenemos las columnas en las columnas estas del Júpiter gigante aparece la divinidad a caballo en el cueste lanzando el rayo y con sus símbolos destes solares aquí en la estela de San Vicente el símbolo solar en el que están agarrándolo lo tendría para atacar es decir que hay una composición ahí que podía ser la imagen en una divinidad y sus símbolos para la parte hay algo que apunta también que puede ser una divinidad ahí se ve un poco la composición las diferentes ruedas de tres de tres lados miplanos de cuatro de forma como la estela de barros y se ve como no es un escudo sino que lo está embarazando es es como una rueda calada que empuña como símbolo el dios que ataca a un ser el que no tiene ahí tenemos más en comparación con lo que aparece en las estelas de aquí más y esto llega después hasta Santiago la composición de Santiago Patamón está basada exactamente en esto este es un un esto es una columna de Júpiter gigante Júpiter gigante en Sable y esto que está luchando contra el ser serpentino contra el mal es exactamente la misma composición que Santiago con la espada que está con el rayo contra los mocos y tal el caballo con los pies en la cabeza es una es algo asentoso y recordemos que Santiago era hijo del dios del 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 hay algo ahí que la figura de Santiago da el video bueno el entonces la cara B tomamos el tiempo porque ya bien tengo muchas imágenes bueno la cara B donde empezamos a ver esto de representaciones de escudos del siglo VII y así de la A del Hierro todas estas estos escudos no se pintan así porque sí ahí vemos ruedas en esas representaciones vemos ruedas en esa representación que tú nos cae vemos la esa pétala esta siempre símbolos que después aparecen en las esquemas y tendría su lógica que estas representaciones celestes las llevaron a los escudos para que les protegiera porque también las llamaban cadenitas y por que nos te llevamos y nosotros hay que recordar que estas cadenitas que se llevaron es para que te proteja y por que nos antiguamos es que te pasas el símbolo de la cruz te lo pasas por el cuerpo para que te proteja es decir esta gente tiene esta mentalidad antes de nosotros nosotros tenemos esa mentalidad por ellos no al revés venimos de ese mundo ahí se ve ¿no? del siglo VII como tienen los escudos con estos símbolos este símbolo solar es cita del siglo VII también y luego llega hasta la época cántabra en los escudos de Macedonia del siglo IV III a.C. tienen estas composiciones que parecen se parecen mucho a lo nuestro aparecen torques en las monedas en las monedas tenemos las composiciones estas esto ya hemos visto y esto claro después veremos que esto en las estelas pre-romanes no existían en las estelas pre-romanes hay una época que hay estelas en el sudoeste en el cuadrante sudoeste y eso desaparece y eso de ahí abajo de muy al cuadrante sudoeste aquí por todo el norte que se sepa no hay hay alguna estela que se piensa que es pre-roman que tiene algo esquemático pero representaciones figuradas o claramente con estos símbolos no aparecen entonces el fondo iconográfico de estas estelas ¿dónde está? pues está está aquí no es algo que venga de fuera sino que lo tienen ellos y lo están poniendo en su metalistería en su metalistería aquí tenemos el trisquebe que va a aparecer en una estela gallega pero lo tenemos ahí representado en un cinturón del siglo V de la custodia de Diana de un castro de la zona riojana de los verones de los celtas ahí tenemos el este el motivo este en otros cinturones tenemos en metal aquello que también va a aparecer en las estelas la rueda solar de cuatro radios curvos el sol con cenezas que aparece una estela vizcaína los cinturones bueno aparece ahí se ve como lo tienen en un cinturón tienen la misma representación y después ponen a la cabecera tras la estela alguien le pregunta esto es que por qué lo ponen los cinturones los cinturones esta costumbre llega a ser cual sigo a ser cual sigo de ir a poner símbolos religiosos sagrados y no sé si llegó también hasta algún uniforme a su familia uniforme al mar que no sé si se ponía got y se fría Dios está con nosotros ¿no? a ver más si es el con Dios está con nosotros con el cinturón igual que hacían los de laada en el hielo yo creo que bueno con un turquismo que lo han hecho posiblemente para rememorar estas costumbres anteriores bueno ahí tenemos todo esto son paralelos con el símbolo que aparece en la parte de la cara de la estela de San Vicente de Torán aquí lo vemos en representaciones de estelas de todas que perciben este símbolo sobre todo los demás del mundo de Torán y es una estela discoidea dentro de la estela dentro de la estela de cabecera de semicircular dibujada la estela con su pie y todo con el pie y de esto no es casual hay muchas se ve la estela discoidea pero que la han metido en una estela prismática de cabecera semicircular bueno vamos a seguir esta es una gran estela asturiana también con cenefas con una cenefa con cenefa todo esto son variantes variantes de lo mismo ahí vemos con detallones solares es decir que esto sería lo que da contexto a estelas de burros como cenefa ya no floreadas también elaboradas pero es lo mismo mosaicos romanos hay mosaicos romanos que son simbólicos que tienen todo este tipo de símbolos que aparecen en las estelas también los tienen en los mosaicos pero desde esvásticas que es muy conocido hasta todos estos símbolos y estos símbolos los tiene también el mundo germánico el mundo nórdico lo tiene y lo conserva mucho más que los pueblos de más al sur ahí tienen ahí hay un una tributación de un caballo mítico porque tiene cuernos es un caballo con cuernos y con garbas con un pezull unas pezullas extrañas y que tiene la cara del dios está llevando la cara del dios y está metido toda la escena en un disco con cenefas concéntricas esto es esto es el caballito que lleva la rueda y aquí la rueda solar que es la representación de un dios antropomorfo aquí siglos después ya la antropomorfiza algo igual que decían los romanos sobre la cabeza rabiada del sol o de Helios pues esto es en plan germano le ponen la cabeza la cabeza áldrea llevada a la luz del caballo un dios solar metido por sus cenefas y bueno y entonces todo esto permite todo esto va a permitir que esto lo que ha dificultado el que pensar en unas estelas porque hay unas estelas que un cuerpo que dice estos son estos visigodos porque los visigodos tienen esto y por la misma regla de tres alguien podría decir no esto es medieval muy posterior a los visigodos porque estos símbolos los guerreros atacando serpientes o la estela destruida con cariños o los mitres eso no se queda para el mundo antiguo pero los símbolos estos siguen porque se cristianizan y siguen hasta hoy como comentábamos antes que hasta en Cológras en los muertes perdiendo el significado religioso pero entonces estos símbolos se cristianizan y ahí vemos Constantino mismo era un actor de Dios solo Constantino en los cristianos se sabe que es un adepto desde el punto del Dios solo este tipo de dioses el celeste del tipo júpiter el tipo solar bueno y aquí los primeros cristianos pues no tienen el símbolo ni nada cojan los símbolos que tenían esta esta estela es de un monje irlandés cristiano pero que tiene esta esta cruz de brazos iguales y aquí en un círculo y con dos semásticas un poco como la estela esta de la estela esta de un canto hacia más allá es decir que utilizan los símbolos sagrados que tenían reconociéndolos al cristianismo aparecen mosaicos también aquí es el mosaico de una villa que este símbolo cruciforme resulta que tiene la imagen central en cenefas concéntricas y con este símbolo cruciforme pues resulta que es la imagen de Cristo o del crismón lo que antes era ellos que es la cabeza de todos los tal pues y lo que en lo que ya nos pone bajo sospecha que este símbolo cruciforme puede ser un símbolo de un dios celeste bien solar o bien de un jupiterino es decir que es el símbolo del cielo aquí en este mosaico es Cristo metido en este gran aspa con estos círculos concéntricos que están en el cielo en la cúpula celeste sería la interpretación en cúpulas de estas de palocristianas también se pintan estas astras bueno y que pasa con con el lábar pues se sabe que Constantino vio en un sueño el signo celeste de Dios ¿cuál es el signo celeste de Dios? que recibió una especie de orden de poner unos escudos como protección que ya hemos visto que se usa desde la hora de hierro y la edad de bronce de poner estos símbolos sagrados en los escudos pues Constantino que ponga el símbolo celeste de Dios y entonces ¿cuál es el símbolo celeste de Dios? aquí tenemos la costumbre del siglo VII de poner todos estos símbolos de las ruedas en los escudos y vemos que hay un Dios que tiene este símbolo de la rueda y Constantino el lábaro al final pues es que ve ve la rueda ve los rayos de esta rueda ¿eh? el Dios este Gal como letras lo descompone como letras de Cristo la X y la O Cristo nada esto se cristianiza vamos a pasar a Brasil ¿eh? y todo esto pasa a formar parte de los cinturones de los cinturones de época visícola y de las cruces estas que llaman celtas las cruces celtas y glantesas de las iglesias visícodas voy a pasar los vicinos los vicinos como siguen en su mundo nórdico se cristianiza más tarde y mientras aquí están las iglesias mozadas que tienen estos símbolos pero ya como imagen de Cristo asignado al sol en la vida se dice yo soy la luna del mundo en San Juan y después de todos los símbolos estos que ya resagrados previamente y que evocan al sol pues los pasan directamente a representar a Cristo como luz pero los vicinos no sus estelas siguen poniendo esto viendo pues las ruscas los judíos estelistes pero parados lo mismo los rusos los rusos pero todavía ven algo y dicen ope si ese no es el símbolo de Terú no es verdad desde que están en un museo en eso y los rusos se han cristianizado en el siglo X entonces en el siglo X nosotros estamos aquí con la sentencia normal de Mozar en la Bélgica y ellos estaban todavía creyendo en esto que estaban más cerca su etnografía ha llegado a y nosotros aquí se cristianiza pero tenemos el sarcofa o sea previamente aunque sean símbolos que los recordemos como previamente paganos aquí son símbolos totalmente cristianos totalmente cristianos en la forma son anteriores pero con significado ya totalmente cristiano que le hacen estas espásticas los escudos también se vienen de espásticas aquí es un arqueólogo amigo de Ucrania es el sarcófago de una niña en Kiev un sarcófago de madera que se cristianiza en el siglo X pues este está en el siglo X y los que cristianizados ponen todo esto estas cruces solares en en el féretro como símbolo cristiano y esto es en iglesias hay que usar las espásticas de los brazos es una espástica enorme en una iglesia de Orense y esto es una iglesia románica y no está románico todo esto es una iglesia románica en Lidiazabal desde el famoso Gesù una iglesia románica que está llena de de estos símbolos que aparecen en las esteras de siglos de muchos siglos antes en el norte bueno si te lo tienen en el siglo XII pero todo todo está allí todo esté allí a veces exactamente igual y en algunas pequeñas esteras medievales con símbolos solares adaptados ya y bueno y estos símbolos en países de Aleix y de Georgia y por ahí pues los tienen hasta un nombre tienen hasta un nombre y te dicen no esto es el de Borigat y lo tienen hasta las monedas en tumbas y dicen no es un símbolo de buen augurio de vida árbora estos símbolos han conservado en algunos países han conservado cierta significación religiosa o los rusos lo ponen para proteger y bueno y los tienen un gran en las tumbas y yo voy a ver en las tumbas de aquí lo mismo esta es una estera del norte y esta es una tumba de Rumanía el fallado en madera ya vemos esta es una estera betona y estos de una talla de Montano los países de la lista han seguido que dicen esto es Perú esto es la rueda de Perú que es el dios de la lámpa es decir que ojo porque nosotros al ver estas estelas posiblemente bueno ¿qué finalidad tiene esto? pues yo creo que estas estelas hay muchas con representaciones claramente cinerarias que son estelas y alguna tienen hasta hasta el nombre de difunto ahí que son estelas cinerarias que como tenían dos caras necesitan un espacio de ruedo de barcelista y ese mismo espacio donde ya nos está marcando en área donde podía haber un enterramiento cuadrado circular un túmulo y estas grandes estelas que son para grandes tumbas para grandes personajes claro no son estelas para cualquiera pero ¿de dónde ha salido todo esto? porque claro aquí tenemos una tumba del siglo V IV a.C. y lo que vemos es que sí que los pueblos no todos pero estos pueblos celtas del tibérico desde el cuadrante noroeste hacen esto marcan con una estela la manera de la tumba pero no suelen hacer ningún trabajo ni nada es una simple piedra es una simple piedra ahí están las estelas celtivéticas ponen las tumbas y ahí se ven las estelas que están enseñando las tumbas ¿eh? ponen esto las estelas ponen las estelas un campo de estelas enorme pero pero nada ¿dónde estaba todo lo que hablaban en las estelas? pues lo hacían antes lo que hemos dicho los cinturones ahí están las estelas ladinienses pues son piedras y los epígrafos son romanos y entonces bueno ya estamos terminando casi hay muchas estelas que tienen epigrafía romana entonces estas estelas ¿qué pueden ser? pues son representaciones del mundo indígena pero por la epigrafía que tiene romana y a veces por paralelos de otras estelas más elaboradas como escrituras en el mundo redondo que se copian pues yo creo que son de época romana pero del mundo indígena y además estas estelas discoideas yo creo que son previas a las perismáticas a las más normales son las primeras pues son unas no tienen descripción las lunas por rubros tienen solo una descripción con una nuca de distinto ahí metida entre las partes del caballo y luego se va bajando al pie y se viene la escena sin grosa y pasa toda la descripción al pie de la estela y bueno para la valoración ya pues hay algunas consideraciones pero la escena general y los coros del norte en época romana nos transmiten directamente desde ellos una excepcional iconografía con escenas tanto de la vida cotidiana como de creencias y sobre todo máximos símbolos religiosos geométricos la escena esta de San Vicente de Toranzo como la de Zurita es una gran estela para una gran tumba y para un gran personaje de rango militar en la de Zurita y aquí posiblemente y quizá para una deudia de trompas en época romana luego al servicio de Roma y la escena de San Vicente de Toranzo es una gran estela generaria para una gran tumba y para un gran personaje y la representación de la otra cara corresponde al tipo que llamamos cine de tránsito entonces retrata un mundo heroico pero no sabemos si puede ser la imagen de una divinidad posiblemente por su desnudé y su relación con la otra cara y resistemos ante la imagen de un Dios y yo lo que veo es que por la forma que está partido eso el despiece que tiene esta estela ha sido hecho en por lo menos siete fragmentos siete o diez porque se ve que le cortan todas las zonas laterales parte por el hacia el medio es decir que tiene que haber por ahí en la pared donde se encontró esta o de las cercanías no lo van a llevar a cada no lo van a dispersar tanto tiene que haber otras partes de esta estela en las cercanías que habría que recuperar esa estela y viendo qué hay ahí debajo nos apelaría mucho más sorprendido